Presidente, buenos días. Quisiera preguntarle sobre esta decisión de asignar ex-elementos del Estado Mayor a Evo Morales. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión y de alguna manera es cómo revivir una práctica que usted erradicó con la desaparición de esta corporación? Bueno, qué bien que me pregunta para recordar. Existía el Estado Mayor, Presidencia. Cuidaban al Presidente 8.000 elementos. Era un abuso, un exceso, una extravalancia. No creo que cuiden al Presidente Trump tantos elementos, 8.000 elementos, para contextualizar y contestar tu pregunta, porque me da la oportunidad de informar, porque a veces sobre esto no se informa. Estas cosas pasan como de noche. Se tomó la decisión de cancelar, de que ya no existe este cuerpo de élite. Se decidió que no haya estado mayor presidencia. Y que, además de que eran muchos, gastaban también. Muchísimo. Unos momentos después. De por sí no hablo de corrido, pero ahora quiero que se informe bien. Todo esto porque nuestros adversarios, este, todo lo ven. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, ya no haya estado mayor. ¿Qué pasó con esos elementos? Se fueron a la Secretaría de la Defensa. Todos a la Secretaría de la Defensa. Y cuando se necesita, como ya son miembros activos en la defensa, ya pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero estaban como comisionados, formando el Estado Mayor Presidencial. Ahora regresan. Cuando se requiere de algo como la protección del presidente Bolivia, pues elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor.